Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho desde que hemos asumido como asambleístas departamentales de este departamento, hay una persona que estaba gobernando eso, no era el pueblo que estaba gobernando, no era el gobernador que estaba gobernando, hay una persona, el señor Walter Chávez, que le están haciendo meter la pata en varias cosas, y por eso es que existe denuncia sobre el carro bombero, denuncia sobre el tema del decretazo, y otras cosas, entonces esa persona está gobernando esta gobernación, cuando aquí así lo nieguen ellos, porque es muy difícil poder gobernar la cárcel de Chonchocoro, porque hay otras personas que aquí lo están haciendo eso, bueno, ellos no lo niegan, tampoco lo aceptan, entonces quiere decir que él sí está gobernando, actualmente él es el asesor político, incluso uno de ellos, los mismos diputados, él es la persona quien les daba la línea política comunicacional y otras cosas también, para que ellos puedan salir a los medios de comunicación, el modo de trabajar, también todas estas cosas, entonces él es el quien está gobernando este departamento de Santa Cruz, es el actual asesor político, el señor Walter Chávez. Bueno, a estos señores de la gobernación nadie les cree lo que ellos dicen, dicen una cosa y otra cosa, pero deberían de aceptar de una vez por todas, no lo decimos nosotros, lo han dicho los mismos diputados o algunos asambleístas, creemos que actualmente quien gobierna esta gobernación es el señor Walter Chávez y él es el asesor.